Miren que animal más lindo, vamos a correr, lo tengo sufocado, miren estas bestias. Miren como están en atención, en atención, mirándolo acá. Que belleza, que belleza de animales. Miren el toro de atrás, aquí está el toro de atrás. Son dos toros, hay uno más grande que otro. Los dueños del ganado. Creo que vengo a vivir para acá, para el monte. Me encantan los caballos, los animales. Que belleza de animales aquí. El rigo es el Camposere. Vengo a vivir para la finca. Y suelto la playa.